Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Cógelo en Detroit Become Human. Para conseguir el trofeo tendremos que jugar en el capítulo El Nido, y cuando lleguemos a la escena final tendremos que elegir la opción de perseguir al divergente. ¿Qué estás esperando a por él? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me jodas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.